¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar acá. Yo soy su anfitriona, Valeria Gómez, y esta es la nueva temporada de You News, el noticiero digital de Cato Media. Aunque no lo sepan, ya cumplimos un año, y por eso desde hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de ese noticiero para darles un poco más de profundidad. Y bueno, no les voy a negar, uno quisiera abstraerse un poco de la situación, pero pasan cosas, cosas como... Como el Democalipsis 2025 que ya está en camino. Bueno, aunque hace apenas un año pasamos por una traumática campaña presidencial, estamos ya a las puertas de una nueva y, de nuevo, hay un montón de nombres. Y Dios mío, ¿cuántos nombres? Tantos nombres que podrían confundir a cualquier niño. Sobre todo si te llamas Lavinia, vas a Chone y le preguntas a niños de escuela cómo te llamas. Y a ver, ¿cómo me llamo yo? ¡Llinda! Uff, nada como que el objeto de tu atención te llame como a su segunda opción. En todo caso, este video ya ha sido utilizado para la campaña, pero para hablar más de este tema, vamos a llamar ahora a Dana Bustamante. Gracias, Valeria. Así es, la campaña aún está en etapa de gestación, pero como en brazo no deseado, todos están ansiosos por saber quién es el padre de la elección. Bueno, o madre en el caso de las González candidatas. Los binomios ya van demostrando de a poco de qué están hechos y como no podría ser de otra manera, ya van mostrando de lo que son capaces, con discursos novedosos y que nunca habíamos escuchado, como el de Iván Saquicela. Queremos ser la voz de los que no tienen voz. ¡Guau! ¡Qué original! Pero Dana seguro Saquicela tiene saquicilistas que quieren su proyecto en la presidencia. Él no se escoge solo. De hecho, sí, sus seguidores están tan emocionados que lo demuestran en su pantalla. Tenemos que debatir si no deben desaparecer porque hacen tan... Ay, ok, pero Dana, ¿qué tan oficiales son los binomios? Ya debemos tener una cierta certeza de si son 6, 7 u 8 binomios. Sí, se podría decir que ya están, aunque sin alianzas. Son 14 pre-binomios precandidatoriales en los que solo hay dos mujeres encabezando lista. Ambas de apellido González, pero totalmente en las antípodas ideológicas. Pero más allá de los binomios, hay que ver que las listas de asambleístas se van formando de forma un poco curiosa. Javier Lazo Mendoza va a encabezar la lista de asambleístas. Lazo Mendoza... Me imagino que no es nada para Guillermo Lazo Mendoza, ¿o sí? Pues sí, es el hermano. Ok, entonces creo ya tiene lista de asambleístas. Pues no, Javier Lazo es más correísta que cantar Patria Tierra Sagrada en una refinería montado en un borrego. Así que va a liderar la lista de asambleístas desde la mismísima Revolución Ciudadana. ¿Y sabes lo que eso significa? No, ¿qué cosa? Que tendremos a correístas haciendo campaña por Lazo. Pero hoy pasó algo más, ¿no? Hoy se confirmó otro binomio. Así es, el binomio de Carlos Rabascal y Alejandra Rivas fue confirmado en la Convención de la Izquierda Democrática en Porto Viejo. Se aprobó con tanta emoción que todos se pusieron a cantar una canción muy original. La campaña parece que va a estar larguísima. Gracias por la información, Dana. Un aplauso para Dana Bustamante, señoras y señores. Bueno, pero volvamos a la seguridad, porque, como sabrán, tenemos problemas en ese rumuro. Más de 3.500 muertes violentas hasta julio, según el Ministerio del Interior. Pero para hablar más de este tema, tenemos a la Colo, a Arianna Suárez, señores y señores. Gracias, Vale. ¿Cómo están, chicos? Pues sí, la seguridad es un tema de esos que nos tiene todos los días al vilo. Entonces, imagínense nuestra sorpresa cuando a primera hora de la mañana leímos una nueva resolución del ECU 911 que pedía algo curioso. Le da cinco días a todas las empresas privadas y públicas que tengan contratos con empresas de seguridad para que le den su información al ECU 911 y que ellos organicen esa información. Esto con el fin de manejar el material emitido por las cámaras de seguridad. Pero, hey, al menos Ecuador es un país lleno de paz y de amor. Eso se siente en el aire. Nuestra ciudad es una recopilación de cariño. Si no, pregúntenle a este taxista en Quito que después de causar un accidente y ser detenido decidió preguntarle a un agente de tránsito. Oye, ¿conoces a Timón? A lo que el vigilante respondió, ¿cuál Timón? Lo que culminó con el taxista diciendo, el amigo de Pumba y le lanzó el carro encima. Lo peor es que el taxista sabe que nadie quiere a los agentes de tránsito y que probablemente va a ser defendido por algún toreto delirante en redes sociales. Y si bien esto pasó en Quito, no nos olvidemos que aquí mismo en Guayaquil esta semana un ATM y un noble señor se quisieron dar de puñetes después de que uno de ellos decidiera parquearse mal, pero según él, con las luces de parqueo ya estaba justificado. Muchachos, yo sé que en algún momento de nuestra historia como país algo salió mal y nos hizo pensar que las leyes de tránsito están para romperse, que los vigilantes son enemigos y que el límite de velocidad no es un límite sino un reto. Pero no, las leyes están para cumplirse. Si no les gusta, intenten vivir fuera de la civilización. Por sobre todas las cosas, y esto puede ser una sorpresa, pero agredir a alguien físicamente está mal. Simplemente mal. Y así, amigos, cerramos otro episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y si no se suscriben, este perrito que ven aquí invisible que tengo en la mano se va a morir. Así que pónganse pilas. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Gracias!